Música Antes he sufrido y llorado mi camino, me alagraba mi manera Sin todo lo que erraba en el pasado, no existiera la mujer que no se frena Diversión de ayer, no me define, no condena, no me define, no soy una mujer nueva Ya, no quiero hablar del pasado, pero ha sido mi escuela la certera, la que me ha dado regaños Y si no miras pa' atrás, como va a rectificar las cosas que en el pasado una vez hiciste mal No es condenar, pero no hay forma de avanzar, sin la humildad de saber que te puedes equivocar Pero entra algo fundamental, algo que ya no canta más, y es lo que dijo Vico, si lo grande que es perdonar Y ese perdón comienza por ti mi son, saca el odio, ese agobio, deja que fluya el dolor Es muy normal que la culpa quiera llegar, pero este en ti es tu trabajo, saber canalizar Y es peor, cuando nos toca brindar el perdón, alguien querido y lastimado a nuestro corazón Pero en esa posición estuvo el ser anterior que dañaste tú, ahora sabes, ahora sabes Ya, aunque he sufrido y he llorado en mi camino, lo he labrado a mi manera Sin todo lo que he errado en el pasado no existiera la mujer que no se frena Mi versión de ayer, define no condenar, soy una mujer nueva Y ahí está, en esa oscuridad, donde no se dio pa' más Ya, aunque haya sufrido y he llorado en mi camino, lo he labrado a mi manera Sin todo lo que he errado en el pasado no existiera la mujer que no se frena Mi versión de ayer, no define no condenar, soy una mujer nueva Y ahí está, en esa oscuridad, donde no se dio pa' más Mi cuerpo sintió el dolor de morir en vida, papá Yo no me dejé sola, no, que mi cuerpo clamó Pero frente al espejo la respuesta se reflejó Hazlo por ti, hazlo por lo que vale O en serio te crees todo lo que dicen esos tales Claro que tienes talento, de pronto causas miedo Porque no es como un lajeva defendiendo su criterio A capa y espada, deja la puerta cerrada El becerreo de esa gente que al final no lleva en nada No te desgastes, en quien no va a cambiar Sobra gente en este mundo que lo malo se lo ve normal Sé de tu guerra, tu pérdida y carencia Del daño que te han hecho, también de la mierda que echas Nunca serás una santa, para siempre recuerda El que esté libre de pecado, lance la primera piedra Ese deseo de venganza, es verdad Te ganaron de amistad, te ganaron de confianza Bien recuerda, creciste escuchando la aldea Esa rechera, ese dolor solo hace daño al que la lleva Se selectiva y no dudes más Cuando el instinto te hable, es porque algo te va a pasar Si esa gente no te cuadra, para allá no vayas más Y te ruego que a tus valores y principios le jures lealtad Enemies del mar KLK One Love Studios Nueve musas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!